Bomberos voluntarios de Camureta se unieron para apoyar a una compañera, quien se encuentra en dificultades. Estamos realizando la venta de bollos y marmoladas a beneficio de una compañera bombera que se encuentra en grave estado de salud y necesita fondos para solventar gastos de operaciones y medicamentos. ¿Quién sería y si podrías comentarnos un poco de lo que sabes, imaginar preliminar de su patología? Es la compañera Yamila Costa. Hace algunos años ella había sufrido un accidente, donde tuvo un pequeño golpe en la cabeza en ese entonces. Aparentemente no era de gravedad, pero transcurridos los años ahora se empezaron a manifestar algunas dolencias y en este momento ella se encuentra en grave estado. ¿Está internada o está siguiendo con tratamiento teniente? Está con tratamiento. Ayer justamente le dieron de alta en el hospital, ella estuvo con vómitos, estaba devolviendo sangre, pero como que fue mejorando de a poco, ayer le dieron de alta y en este momento se encuentra en su casa. Pero de igual manera ella tiene que seguir varios tratamientos, necesita una cirugía y como todos saben los medicamentos no son nada baratos. Bueno, por decirlo así, entonces no hay una meta específica, pero lo que se puede recaudar viene bien. Exactamente, lo que se podría recaudar. Por un lado nosotros de parte de los compañeros bomberos estamos organizando esta actividad, 100% beneficio de la compañera y por otro lado los familiares de la compañera también están realizando otra actividad, sería una venta de muslo con ensalada, una adhesión. Entonces sumando todo, un grano de arena de cada parte, intentamos hacer lo posible de solventar todos los gastos necesarios. Esto ha generado toda la admiración de la ciudadanía a favor de los voluntarios quienes no abandonan a sus compañeros en momentos de dificultad. ¡Gracias!